Como le hizo el muchacho de la esquina, al que miraban pa' abajo y nada tenía Al que platicó sus planes y nadie hizo caso, el que salió adelante sin pedir un paro Se preguntan como le hice y que no sé qué, que por qué tantos billetes, que por qué y por qué Me costó mucho trabajo y también sudó